Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz. Ustedes se preguntarán si es que se deben hacer pruebas de anticuerpos después de haber recibido la vacuna e inclusive después de haber tenido COVID-19 para averiguar si es que usted generó protección en recomiendas. La respuesta es no y es tajante. Los CDC de los Estados Unidos no recomiendan hacerse pruebas de anticuerpos bajo ningún precepto después de la colocación de cualquiera de sus vacunas. ¿Por qué? Porque en primer lugar sabemos que no toda la inmunidad se genera a través de anticuerpos. La inmunidad mediada por células, por células T, es muy poderosa, tiene memoria a largo plazo y no se detecta con las pruebas de anticuerpos. Por otro lado, si usted se ha puesto la vacuna o le dio COVID, muchas veces usted puede hacerse una prueba en una de las ventanas en las cuales todavía no genera anticuerpos suficientes, los que nosotros llamamos los anticuerpos circulantes, o en otra, estos anticuerpos circulantes han bajado porque no se necesita que estén circulando todo el tiempo en la sangre. Aparte de eso, pues los anticuerpos neutralizantes a través de una técnica de laboratorio en la cual se identifica cómo neutralizan estos anticuerpos, obviamente al antígeno viral, pues es una prueba mucho más compleja y no todos los laboratorios lo hacen. Por lo tanto, usted puede ir corriendo a hacerse una prueba de anticuerpos, encontrar que tiene niveles altos y tal vez sentirse un superman y necesariamente esto no quiere decir que usted estará más protegido o no, simplemente quiere decir que usted ha generado anticuerpos y que los ha detectado en esta específica prueba. Por otro lado, hay gente que en cambio tiene una buena inmunidad celular y no tiene anticuerpos. ¿Esas personas están desprotegidas? Pues la respuesta es que no, están protegidas. Simplemente no se detectan los anticuerpos circulantes o los anticuerpos neutralizantes por ese medio de prueba. Por lo tanto, no se recomienda hacerse este tipo de pruebas. Finalmente, hay laboratorios que detectan las pruebas de anticuerpo en contra de la nucleocápside y la nucleocápside no se despierta en relación a las vacunas. Por lo tanto, usted podría hacerse una prueba, le sale negativa, se asusta y quiere correr a ponerse otra vacuna, le sale negativa otra vez y quiere volverse a poner otra vacuna. No es la indicación. Usted después de recibir sus dos dosis, en el caso de las vacunas que requieren dos dosis o la monodosis, por ejemplo, de Johnson & Johnson, pues usted definitivamente está protegido. No se haga prueba de anticuerpos, no se asuste y básicamente no gaste plata en vacuna.